El cascanueces es la manera perfecta de celebrar la época navideña con familia y amigos. La temporada de este ballet clásico regresa a San Diego gracias a la compañía californiana Ballet, que llegará del 13 al 21 de diciembre en San Diego Civic Theater. El ballet será acompañado por la Sinfónica de San Diego y la Filarmónica Clásica y cuenta la historia de Clara, una niña que después de recibir un cascanueces en la fiesta familiar navideña, comienza una aventura denso. ¿Quieres boletos para asistir a este gran espectáculo? Llama a nuestra línea de promociones al 858-715-2971 y déjanos tus datos para la oportunidad de ganar.